Paralelamente a que nuestros científicos diseñaran el candidato vacunal a GDALA, comenzó el desarrollo tecnológico para garantizar la producción. El desarrollo y producción del candidato vacunal a GDALA ha sido cometido tanto por el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, que es el lugar donde nos encontramos, y por los laboratorios AIC. En el Centro de Ingeniería Genética, que es también conocido con las siglas de 6GB, se ha realizado desde el desarrollo de la tecnología hasta la producción de ingredientes farmacéuticos de tipo. Nosotros hemos logrado el escalado hasta los máximos niveles productivos en el CGB y nos encontramos en un momento importante de generar productos para el mercado nacional principalmente. Hasta el momento, más de 5 millones de dosis del candidato vacunal han sido distribuidas a la red nacional. Ahora mismo me siento muy importante trabajando en una de las plantas con mayor producción en escala y para nuestro equipo de trabajo ha sido muy esencial la unión entre los grupos, muchas noches intensas de trabajo, arduos, a veces sin descansar. Gracias a tanta experiencia de tantas personas que llevan años trabajando y labrando en el centro, han aportado a nuestros conocimientos como jóvenes porque llevamos poco tiempo. Yo me siento muy orgulloso nuevamente de formar parte de este gran colectivo, ya que yo fui uno de los fundadores de la vacuna Hepatitis B que fue evaluada por los meses y ahora en estos momentos nos encontramos en este gran reto de la vacuna DALA, tratando de pensar primero como país y sacar adelante este pueblo que tanto necesita de nuestro esfuerzo. Así, todo el colectivo del 6GB se suma al reto de la producción masiva de Agdala en poco tiempo. El desarrollo acelerado de la tecnología ha permitido la entrega a tiempo de productos para ensayos clínicos, estudios de intervención e intervención sanitaria y están creadas todas las condiciones para continuar con la producción de Agdala cuya eficacia es del 92,28%. Ha sido un reporte desde el 6GB de Wilbert Crespo y Angélica Arce Montero, especial para la Mesa Redonda.